Música Porque lo puede ver ahí, vea, me estaba ahorcando con su mano Y yo para defender mi vida, lo mordí Y yo no quería moverle el dedo, yo quería agarrarle la buena hoy Que era para sacársela por ahí, para que dejen de ser abusadores Hombre denuncia, agentes de la policía los revientan a golpes En el destacamento de Mari López en Santiago Y que esa policía nosotros estamos trabajando para que los próximos policías Los que ya se están formando, el proceso de formación de policía Hace un año, como un proceso permanente de entrenamiento Ministro de Interior y Policía acude a Cámara de Diputados A rendir informe sobre actuación policial Legisladores habían invitado al director de la policía Eduardo Alberto Ten Profesor acusado de violar a 11 estudiantes Había sido trasladado de otro plantel Por las mismas denuncias Confirma Educación Que trauma mucho a los adolescentes Esto puede percutir de manera futura en la familia que es adolescente vaya a formarse ADP pide se aclare acusación contra uno de los suyos Nosotros nos hemos enterado a partir de cuando ha salido en los medios de comunicación esta situación Que a nosotros no preocupa grandemente el que se haya dado este caso Y otros casos que se puedan dar Y al parecer no tiene fin Conflicto entre Ucrania y Rusia El presidente de Francia presente este lunes en Estrasburgo Recordaba como una vez finalice la guerra Moscú y Kiev tendrán que sentarse a negociar Aquí se inicia El programa que te pone al tanto de cuanto ocurre dentro y fuera del país Si va o despierta Información con criterio profesional